Hola, muchas gracias por la invitación de antemano. Mi nombre es José Ibrahim Villano Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre Gama Módulos de Diferencias, un viaje por las ecuaciones de Mahler. La estructura de la plática, vamos a empezar con una introducción histórica y después vamos a ver unas definiciones y después veremos los resultados principales y las generalizaciones, nuestros resultados. Entonces esto es un trabajo conjunto con Ehud de Chalit y bueno, vamos a empezar. Kurt Mahler, un matemático alemán, en 1926 alrededor se encontraba gravemente enfermo cuando comenzó a estudiar la siguiente función. Quería probar la irracionalidad de f de p sobre q, donde p sobre q es un número racional con norma entre 0 y 1. Entonces él se preguntaba si este f de p sobre q era un número irracional. Y resulta que terminó probando algo mucho más fuerte, que es que si alfa es un número algebraico no nulo en el disco unitario, entonces f de alfa es un número trascendental. La demostración de este hecho pues tiene básicamente dos ingredientes principales. El primero pues es el lenguaje y toda la teoría de alturas y la medida de Mahler y, bueno, básicamente medir qué tan complejo o qué tan, sí, es un número algebraico. Y por otro lado, bueno, esta es la ecuación funcional que satisface la función. Desde este momento, digamos, este tipo de funciones empieza a tomar importancia y, bueno, sobre todo en la teoría trascendental de números, pero bueno, tienen aplicaciones en otras áreas y tomaron relevancia como es el siguiente ejemplo, que es un teorema que probaron Adam Chesky y Bell en el 2017 después de 30 años que Lockstone y Van der Porten hicieran la conjetura. Entonces, ¿qué dice este teorema? Sean p y q, números naturales multiplicativamente independientes, es decir, p a la alfa igual a q a la beta, si solamente si alfa es igual a beta igual a cero, y se han sigma y tau los endomorfismos de las series del campo de las series de Lorán formales definidos como f de x va a f de x a la p y f de x va a f de x a la q. Entonces, si tenemos un elemento en las series de Lorán formales que satisface estas dos ecuaciones de Mahler, aquí los coeficientes son funciones racionales, entonces, realmente, nuestra serie de Lorán es una función racional. Entonces, bueno, este teorema tardó, pues, después de que se hizo la conjetura, 30 años en ser demostrados, y después, bueno, resulta que hay un un teorema, digamos, equivalente, donde aquí los los endomorfismos, en vez de ser por potencia, son, se multiplica p por x y q por x. Este sería como un equivalente, digamos, logarítmico, y resulta que más tarde, Sheffy-Zinger hicieron una unificación de estos dos resultados, y, bueno, en esta plática, lo que quiero es dar una demostración del teorema que demostraron Sheffy-Zinger, y en particular, una demostración de este resultado, usando el lenguaje de los gamma-módulos de diferencias. Entonces, empezamos con k, un campo, un gamma, un grupo actuando en k por automorfismos, y k, la gamma, es un campo de constantes, es decir, los elementos en el campo que son fijados por todos los elementos del grupo. Un gamma-módulo de diferencia sobre k es un espacio vectorial de dimensión finita sobre k dotado de una acción semilineal de gamma. Entonces, para todo gamma existe una transformación lineal invertible sobre k, tal que los escalares salen multiplicados por, o sea, torcidos por la acción de gamma y satisfacen esta relación de multiplicatividad. Bueno, no es de sorprenderse, pero bueno, los gamma-módulos de diferencia sobre k forman una categoría tanakiana que denotamos gamma-diff k. Es decir, una categoría disabiliana tiene un tensor y, bueno, y su estructura está asociada con k. En este caso, bueno, depende de la acción de gamma en k, de las acciones de gamma en k. Observemos que, bueno, si la acción es trivial, entonces, esto no es más que la categoría de representaciones lineales. ¿Ok? Ahora, quiero dar un ejemplo de los campos y los grupos en los que nos vamos a fijar. Por ejemplo, si consideramos cada chiquita tilde el campo de las series de Puizu y tomamos un grupo generado por dos elementos sigma y tau, definimos sigma de f de x como ya lo habíamos definido, f de x a la p y tau de f de x como f de x a la q. Entonces, si p y q son multiplicativamente independientes, que es lo que vamos a suponer a partir de ahora en el resto de la plática, entonces, gamma es pues isomorfo a dos copias de los enteros. Igualmente, si las acciones están dadas en vez de exponentes por multiplicación, o sea, f de x va a dar f de x y así. Ahora, otro caso posible es que si tenemos sigma como una acción en el exponente y tau o una acción en la multiplicación digamos por el coeficiente. Entonces, en este caso, ya gamma no es un grupo abeliano isomorfo a dos copias de los enteros, sino más bien es un grupo diedral infinito generalizado. bueno, solo lo importante es recordar esta clase de acciones. Y bueno, por supuesto, estamos hablando de espacios vectoriales, si podemos fijar una base de nuestro gama módulo de diferencia y a cada elemento en el grupo le podemos asociar una matriz definida de esta manera. Y, pues, la condición de multiplicatividad se traduce ahora en una multiplicación de matrices, pero una de esas matrices va a estar torcida por la acción de gama. Entonces, lo que hicimos es que tenemos un elemento en la categoría de gama módulos de diferencias y entonces le asociamos con una familia de matrices que satisfacen ciertas relaciones y inversamente podemos tomar una familia de matrices que satisfacen estas relaciones y definir un elemento así en nuestra categoría de gama módulos de diferencias. Ahora, queremos que dos módulos, bueno, obviamente queremos que la base no influya, o sea, la elección de la base no influya en el módulo, entonces, si tenemos un cambio de base dado por una matriz de transferencia C, entonces, la matriz asociada al cambio de base, digamos, al elemento gama va a estar dada por esta relación que se llama la equivalencia o se llaman equivalencias de gage. Y entonces, lo que podemos hacer es clasificar los módulos, los gama módulos diferencial por equivalencias de gage. Esto no es más que simplemente que tomar la comodología no abeliana de gama y el grupo general lineal sobre k. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos gama como antes, dos copias del grupo cíclico infinito o dos copias de los enteros, un elemento de la categoría de gama módulos de diferencias sobre k estaría definido por un par de matrices. obviamente, bueno, tenemos que una matriz definida por sigma y la otra por tau y la siguiente relación, esta relación viene del hecho de que gama es un grupo obviamente abeliano y entonces aquí tendríamos que tener alfa de gama de delta igual a alfa de delta de gama y de ahí de esa igualdad viene esta relación extra. Entonces, él, como les había comentado, el resultado de Adamczewski y Bell y su contraparte logarítmica fueron unificados por un resultado que es el siguiente de Schefke y Singer donde usan una variedad de técnicas y en el artículo que les estoy como contando de Ehud de Shalit y su servidor usamos el lenguaje de gama módulos de diferencias para todavía unificar más el resultado de Schefke y Simich pero el resultado es el siguiente sean cada grande tilde esta unión de campos digamos de funciones racionales con la variable x a la 1 sobre s y sigma y tau definidos como aquí abajo entonces para todo gama módulo de diferencias m sobre k grande tilde existe un c submódulo gama invariante m0 tal que m es el producto tensorial de m0 con k grande tilde eso quiere decir simplemente lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un par de matrices que satisfacen esta relación es decir nos pasamos al lenguaje de las matrices hay un cambio de base que te te manda esas matrices son un par de matrices que tienen coeficientes complejos dentro de la teoría como lógica esto es equivalente a que el siguiente mapeo sea sobreyectivo entonces lo primero que me gustaría demostrar o esbozar como es que este teorema de Schiff y Singer implica la conjetura de Lockstone y Van Der Poorten entonces lo primero es que si recordemos que la conjetura decía que si F era una serie de Lorán formal que satisfacía dos ecuaciones de Mahler entonces realmente esta serie era una función racional entonces lo primero es que como como las series de Lorán y este campo K grande tilde tienen como su intersección es las funciones racionales nos basta demostrar que F está en este campo entonces sea M en en K chiquito tilde que es el campo de las series de Puizú el span del álgebra del grupo torcida que está aquí entonces y sean phi de sigma igual sigma y phi de tau tau entonces la condición impuesta en F es decir la condición impuesta es que satisface estas dos ecuaciones de Mahler es equivalente a que el espacio vectorial M sobre K grande tilde tiene dimensión finita pero esto se ve porque M pues bueno o este span está generado por estos por las potencias de tau y de sigma como tau y sigma son conmutan pues bueno aquí en principio tendríamos tau y sigma a cualquier potencia pero como satisfacen una ecuación como satisfacen F satisfacen dos ecuaciones en términos finitos entonces esto también es finito ¿no? luego sea E1 a R a R una base sobre los números complejos del submódulo M cero que existe por el teorema de Schaffer-Kissinger entonces a F lo podemos escribir como una combinación lineal de los EIs con coeficientes en K grande tilde y en particular bueno tenemos que el vector E que es este vector de aquí pues satisface esta relación bueno aquí P es la matriz obvia que habíamos visto solo para no poner toda la anotación la posicionadas así pero bueno entonces podemos escribir o hacer el desarrollo de E como series de Taylor formales y tenemos la siguiente igualdad ¿no? dada por esta igualdad tenemos esto aquí de igualdad como series de Taylor pero pues podemos ver simplemente que si los coeficientes no son o sea si el término no es constante entonces los coeficientes tienen que ser cero los vectores V N son cero para todo N distinto de cero entonces eso quiere decir que todos estos E son números complejos pero como son números complejos que tienen que ser linealmente independientes sobre K grande tilde pues eso solamente puede haber uno por lo tanto este elemento es solamente está en K grande tilde y es lo que queríamos demostrar ahora vamos a regresar un poco al teorema de Schef-Kissinger recordemos que es esto tenemos este campo y estos automorfismos y entonces queremos demostrar que hay un cambio de base donde las matrices que obtenemos son matrices con coeficientes complejos entonces bueno pues empecemos la primera cosa que podemos asumir en el teorema es que si tenemos bueno un gamma módulo entonces podemos asumir primero bueno que las matrices realmente en vez de tener entradas en funciones racionales sobre la variable x a la 1 sobre s pues podemos siempre hacer un cambio de variable y que sean funciones racionales sobre una variable x y bueno vamos a asumir vamos a denotar a la matriz asociada a sigma y b la matriz asociada a tau ahora la 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 estrategia es que esto es también parte de del del artículo pero bueno es es un poco más por el por el tiempo no me alcanza a relatar todo esto pero resulta que si nosotros localizamos localizando el campo k el teorema es cierto entonces si nosotros tenemos el completado en k de las series de laurent en alguna en alguna variable entonces el resultado es cierto ahora pero las matrices de cambio digamos de base pues también tienen coeficientes en las series de laurent y para que el resultado global fuera cierto tendríamos que tener que los coeficientes tendrían que ser funciones racionales y pues de hecho vamos a ver que tomando tres puntos en la esfera de Riemann y cero uno infinito con parámetros locales de cero t uno infinito respectivamente podemos lograr eso entonces primero denotamos k ahí el completado de k en el punto respectivo y y bueno como les contaba el teorema digamos es cierto para estos campos k existen matrices constantes a i y bi tales que esta digamos transformación de gauge dejas estas matrices sí tal que existen matrices con coeficientes en 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 los completados tales que esta transformación de gauge te deja estas matrices son escalares constantes ahora una cosa que podemos ver o se va usando también el teorema de aproximación débil podemos asumir que estas matrices c i están en el anillo tienen coeficientes en el anillo enteros de k i y que c i es congruente con la identidad módulo el parámetro entonces esto es por el teorema de aproximación débil en el campo k además usando las expansiones en series de Taylor lo que uno puede ver es que en realidad las 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 seis pues son olomorfas cada una en un vecindario del punto correspondiente c cero es olomorfa alrededor del cero c uno alrededor del uno y c infinito alrededor del cero además que se puede ver que bueno como satisfacen ciertas ecuaciones funcionales uno puede continuar meromorfamente c cero y c al polo sur digamos o al interior del disco unitario y c infinito al exterior del disco unitario pero pues a uno le gustaría como dije tener funciones que c cero y c infinito fueran matrices funciones racionales y para esto viene a la ayuda el tercer punto que es el punto uno entonces tenemos las siguientes ecuaciones y si usamos estas dos ecuaciones nos libramos por un por un argumento bastante bonito de Chef Gisinger nos libramos de problemas de monodromía y tenemos que c uno tiene continuación meromorfa a todos lados menos a los polos o sea cero y a infinito y usando esto podemos continuar meromorfamente c cero a toda la esfera menos a infinito y c infinito a toda la esfera menos a a cero y bueno ya tenemos como solamente necesitamos usar una ecuación más y pues haciendo los 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 argumentos típicos podemos demostrar que justamente no es no es solamente que falte un punto sino también es meromorfa tanto c cero y c infinito son meromorfas en toda la esfera por lo tanto son matrices de funciones racionales y eso es lo que queríamos demostrar ahora en nuestro trabajo con Huth de Shalit lo que hicimos bueno fue digamos la la unificación de Shevke y Singer la llevamos al al lenguaje formal de gama módulos digamos que según nosotros es un poco más sencillo de entender como todos los argumentos que ellos exponen y segundo pues eso nos permitió tener como dos generalizaciones lo primero es que el teorema de Shevke Singer es válido al reemplazar el campo de los números complejos por cualquier campo c algebraicamente cerrado y segundo y segundo es que la generalización perdón que se puede generalizar para un grupo gamma donde la acción de sigma está dada por el exponente y la acción de tau está dada por multiplicación en el coeficiente es como un módulo digamos mixto y en este caso gamma es un grupo diedral infinito generalizado entonces tenemos esos dos los invito a que si están interesados en el trabajo lean el artículo o nos escriban muchas gracias y hasta la próxima